Mi hijo tiene 7 años y fue diagnosticado con autismo, mi pareja y yo nos separamos, el papá del niño, y actualmente estoy conociendo otra persona. Mi pareja no se hace cargo, ni siquiera me acompaña en los temas de terapia y su expareja. Y mi nueva pareja sí está involucrado en estos temas que tengo con mi hijo, me acompaña por ejemplo en las terapias y es muy buen soporte para mí. La familia del papá de mi hijo, con quien ya no estoy, vive encima de mí y quiere tratar al niño como si fuese un niño normal, incluso la mamá piensa que son cosas de magia y de religión, pero tampoco recibo apoyo del papá. Sí encuentro en esta persona alguien que me ayude. Quiero saber cómo manejar esta situación de un padre desatendido, de una familia que no entiende un proceso, y me estoy apoyando en una persona con la que estoy empezando a salir. Bien, fíjese algo importante que hay que manejar acá y tener mucho cuidado, y es comparar un poco a las personas. Cada quien tiene un rol en la vida de su hijo. Entonces yo no le recomiendo comparar lo que no hace el padre biológico con lo que sí está haciendo esta persona, quien es su pareja. No lo recomiendo, no es saludable para usted, no es saludable para esas personas, ni para el niño. Primero entender que cada uno va a cumplir un rol diferente en la vida de su hijo, y que cada quien se involucra como sienta que se quiere involucrar. Entonces eso también es importante. Que su hijo pueda crecer entendiendo que de pronto la familia va a decir, ay, tu mamá dice que tú no te sientes cómodo, por ejemplo, comiendo habichuelas, porque no le gusta la textura, eso puede pasar. Pero usted tiene que comer habichuelas. Imagínate. Entonces, simplemente es la mamá, con apoyo del especialista, enseñarle a establecer sus límites. Un niño pequeño, un niño de cuatro años, te puede decir si acepta algo o no lo acepta, si desde pequeño se le instaura esa conducta. Ok. Ok. Entonces, ¿quieres habichuelas? No, no quiero habichuelas. ¿Quieres ir y quedarte donde papá? No quiere ir, pues no se queda donde papá. ¿Sí? Es entender los límites de cada uno y no querer obligarlos a que hagan lo que recomiende el especialista, sino que respeta el rol que quiera asumir cada uno. Hay unos que asumen un rol pasivo y otros activo. Entonces, entender que si usted, su nueva pareja y su familia asumieron un rol activo, eso lo va a beneficiar. Pero si el resto decide asumir un rol pasivo o no involucrarse, también lo va a respetar. Eso la va a ayudar a usted a manejar un poco la ansiedad y el estrés y al niño a entender quién es su sistema de apoyo directo. Ya no más. Eso la va a ayudar a usted.